Y a partir de este momento, nos ponemos en marcha para vivir y disfrutar de la segunda fecha del calendario 2014 El Centro Argentino de Motociclismo Bienvenidos pilotos, bienvenidos mecánicos, concurrentes, familia del CAMP La bienvenida para cada uno de ustedes que son parte de esta historia En esta oportunidad, con 230 máquinas para disfrutar del espectáculo de esta segunda del año En este hermoso circuito, Parque de Unión Fútbol Club de Córdoba Le damos la bienvenida a todos medios periodísticos que nos acompañan estrictos, radiales Y junto a la página www.predisacown.com.ar Estamos amigos para todo el mundo